Este programa es posible gracias al patrocinio del Dr. Rodolfo Bracho, cirujano coloproctólogo. Sí, en realidad son tres estados los que se pelean por mi identidad. Coahuila, Sinaloa y Baja California Sur. Yo nací en Sinaloa, me creé en Baja California Sur y ahora vivo en Coahuila, pero los de Coahuila dicen no, él es de allá de Sinaloa. Los de Sinaloa dicen no, es de allá de Baja California Sur. Entonces hay una pelea, hay una pelea por mi identidad. Yo voy a leer, yo vengo de Torreón ahora y les voy a leer de un libro que editó el estado de Coahuila hace un par de años sobre, es una selección personal de varios libros anteriores. Y bueno, yo les leo, comienzo con Nadie posee al blues. Nadie posee al blues. Nadie tiene blues así porque sí. Todos tienen el blues, aunque este yace en la cicatriz que tatúa, columpiándose de nosotros los enanos, sobre la piel que se transforma por las noches en fuego. Saludos al King Lizard. Todos temen al blues. El lenguaje es flexible y bluesesco. La tristeza y la melancolía, que no el tedio, son presencia y permanecen en este verbo a cualquier hora que se ausentan los encargos de la plenitud y el aniquilamiento. De lo que ya hicimos, pero no hemos podido decir con claridad festiva. Es el horror trágico en un principio de los colores. El blues es una fiesta. Es la celebración de las horas en medio del desierto y la férrea estancia en el vacío del mar que se transforma irremediablemente en un blues. Canta uno pesadillas, respira fríos y demás cosas inútiles para el cuerpo y el espíritu que llora por un poco de blues. Hay quienes pagan su renta con un poco de blues y eso no quita que se continúe blueseando. Da risa y sigue uno con este delirio agónico que aprende a vivir entre soledades disfrazadas de grata compañía y de dulces muertes. Catulo, el minino, no el cantor de la isla de Lesbos, sino el felino amigo que acompañó también mis días y noches en la jaula de concreto, el que desafía hasta los hombres que cargan los cilindros de gas en las azoteas, sabe bluesear. Con sus ojos siempre alertas y dispersos a la vez para regocijarse en la plenitud de su estado solitario, tiene mirada de brujo en los desiertos, en el hogar más dulce y cándido, en los patios sucios, en las instituciones públicas, en el anonimato, en la luz, en la fertilidad, al desnudo, en la contención de los prejuicios, cuando sí y cuando quién sabe, solo en multitudes, en la cama, sentado por temor, valentía, por los pájaros que avisan la huida, hay que avisar el blues, que se arremolina diciendo eternamente lo que ya sabemos, que estamos solos, locos y muertos. Saludos a Henry, el de los trópicos. El blues es la grieta iluminada del abismo. No lo buscamos para acompañarnos. Él está ahí siempre, cuando llueve, cuando despertamos, morimos y el viento nos abandona al grito de la espera que para nosotros ya no existe. No sé qué es el blues. No interesa tanto aquí como si vociferar que el blues no es ventana, sino cosne de puerta derruida en un cielo de los amantes de la nada y las fronteras. Vamos a buscar a esas prejuiciosas limitantes que andan por andar para desandar a más de un explorador de la Ñerica. ¿Dónde está Sartor ladrando en la estación de Limer? La Ñerica está del lado donde no aúllan los lobos ni los coyotes, pues allí viven plácidamente. Nada de esto es casualidad. Venimos a conocernos los rostros o la legión de rostros que somos. Creer o no creer es la llave del sendero. Ajá, creíste. Créelo, pues la hospitalidad de los instantes dura un segundo. El blues es eterno mientras existo. Este viaje se recorre solo. Debe recorrerse solo. Y no hay descanso. ¿Qué es el descanso? ¿Qué es eso? El cuerpo es una flor, el espíritu un jardín, pero cuando surge la indiferencia es cuando el motor del alma se suspende y es de carne negra. Esto no termina aquí. Continúa la ruta de la arena. Bueno, ese es un texto, un poema en prosa. A continuación leo algo en verso que es Torreón es una cantina. Torreón es una cantina expandida y diversificada en putimil quinientas laguneras sucursales, expendedoras todas de líquido dionisiaco que aclamamos los de la barra siempre dispuestos a poseer todo el alcohol posible para adormecer a los sentidos y despertar a los demonios de la calle inocencia. Hay un ritmo, sí, un ritmo de huracanes del norte para dirigirse al olvido. El olvido es la muerte. La muerte olvida. Mueren los olvidos en las cantinas. Torreón muere cuando olvida las cantinas. He dicho Torreón y he dicho olvido que quiere decir cantina y muero, muriendo esta muerte temblorosa en servilleta. Torreón dice que te tomas. Ahora soy un ñaque. Número uno. Las plegarias del ayer confundidas en el aroma de la calle vienen a decirme que mi ausencia no se encuentra por ningún lado. Que todos los hilos de la memoria de donde colgaba mi gracia se ha refundido en el fondo de una cueva despojada de sus ñaques. Es residuos, pues. Es hora de silenciar al azulejo. Le vemos anclas y gritemos eufóricos a la hora de las hojas blancas. Dos. Escucho el primer movimiento de la quinta sinfonía de Málido. Es viernes por la mañana. Viernitos extraño pero con ventanas de aire. Aunque sin sentir de cerca esa gran masa que los griegos llamaban óqueanos. Que rodeaba el disco de la tierra y que comenzaba más allá de las columnas de Hércules. Eso sí me pone melancólico. Los sonidos continúan. Ya escuché a Escriabin, interpretado por él mismo y por Horowitz, algunos preludios y un poema. Ahora intento escuchar a Schoenberg. Este me distrae. Todos los días quiero dejar de sentirme como un ñaque. Estoy harto de los días lunes. Son días vacíos y sin chiste. A mí no me han pasado cosas gratas en lunes. Creo a nadie que conozca. Musicalicemos al viernes náufrago. Yo termino mi participación con este texto que el título es el título de uno de mis libros que se llama En el norte ya no hay playas. En el fondo verde de las botellas ensortijadas al vuelo de tardes y de chanates hambrientos de Honduras de la tierra de los días, escucho la respiración del venado azul. Ahora lo tengo tatuado en la piel y canta. Abro las ventanas, relámpagos de medianoche. Las formas apenas nacen en la comisura de la página. Desde el Níger hasta el Nasas he venido silbando la lluvia que no me cobija como una música infinita y que taladra a la cerradura de mi conciencia. Serpientes, chacales y escorpiones vienen a buscarme por la tarde y no me encuentran. En el norte ya no hay playas. Horas pardas sobre el desierto de las madrugadas y el embiste de vientos brujos venidos quién sabe de dónde no se detienen hasta llegar a las aceradas puntas de unos pies sólidos. Entonces el flaco registro de los años se desmaya sobre la línea y algo me dice que continuaremos sobre la ruta incierta de las pesadillas tolvaneras. Doce soles desde que decidí no esperar más y me he quedado con el aliento marítimo de tus puertos de la imaginación. Huele a ínsula. La arcilla me ha moldeado el cuerpo y el pensamiento a través de los siglos de nubes. Muchas gracias. 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 Gracias.